Ya no te voy a agarrar, ¿no? Aunque te rías. No. Hey. 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 ¿Qué? Te estás riendo y llorando. ¿Eh? ¿Qué? Hey. 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 ¿Qué? Hey. Hey. Ya me voy. ya me voy ya me voy bye ya me voy bye 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 really bye ya me voy bye de agua de agua 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 uy eso no es para comer no no eso no es para comer no que no eso no es para comer la viezo hey hey yo